Mi nombre es Manolo Vital. ¿Qué tengo yo que hacer para conseguir que llegue el autobús a Torreborazo? Los carros de Torreborazo son más estrellas y empinadas por aquí pasar un bus. Estoy cansado. Háblemos otro algo o el barrio se nos muere, se nos va a la mierda, Manolo. Este autobús está secuestrado. Te voy a liar, Carmen.